Horóscopo de Virgo para hoy, miércoles, 15 de marzo de 2023. Vas a tener un balance muy positivo en tu economía, Virgo, te organizas mejor. Tendrás que echar manos de tus ahorros para una emergencia, pero te repondrás. El ambiente de trabajo está muy tenso, pero pasará pronto, ten calma. Tu vida sentimental será intensa pero algo caótica, aclara tus sentimientos en el amor. No descuides asuntos aparentemente poco importantes, luego puede ser tarde. Empezarás a ver con otros ojos a alguien de tu entorno, te sorprenderás. Sigue los buenos consejos que te ofrecerá alguien con más experiencia. Tienes mucha vitalidad y entusiasmo y serás el centro de todas las miradas. Tu sistema de vida puede perjudicar a tu salud, si no te moderas un poco. Tienes ganas de salir, de viajar y de hacer muchas cosas nuevas, no te detengas. Bebe mucha agua, te vendrá bien para los riñones y para depurarte de los excesos. Cada día tu horóscopo aquí.